En esta vuelta vengo con algo fuerte pa' los molletos acelerados, tire los seis cambios, denme mi respeto, soy honesto, me gusta el R.A.P. de los Prietos, y suavita el de ti de que yo voy a corona en esto. Ya salte la rampa, el sonido es mío, necesita tres plantas, cristales tinteados, importados, volantas, cuidado si te empantas, que esto no todo el mundo aguanta, montate dos bozos y ahora di que canta, aguanta que te está yendo muy lejos, bebiendo jugo de china yo activo con mi extra viejo, yo freno los feos y le monto la pura, moviendo el link y la perco, hacemos nuestra fortuna, dale pa' acá que en el 115 me voy en una, cuando yo estoy cenando es que ustedes desayunan, descargamos todos los datos y exportamos todos los files, en esta vuelta ni Windows 8 va a tener gigabyte para soportar, que yo tengo demasiado power, te hablo de treinta plantas y treinta alambres y altos voltajes, watermark, alejate de mi si tengas guaje, eso no me causa gracia y mucho menos me vale, un peso, ratón no estamos en eso, esto es un proceso y el ratón siempre se muere atrás del queso, los perros de los huesos y la gente pa'l defecto, hacen lo que sea aunque el destino se cae preso. Llego la lleva que canta, Jason pasa la volanta, nos llaman los chicos glock, esta vaina no se tranca, te amarramos del cocote, te soltamos la palanca, la mano en la licuadora y la doña con la plancha, cambiarás de sexo a niña porque esta vaina te quilla, sufrirán dolor profundo los miembros de tu familia, mis rapeotes de rasquiña, con vino, pizza con piña, los nietos de tu vecino se matarán por la rica. Tú eres un maldito loco, después no me pidas fotos, cuando veas a tu mujer de gratis dándome el toto, bajamos de semana, comemos arroz con coco, tú pasando hambre monstruo, comiendo todo con poco, cuando yo rapeo sabemos que te sofoco, con el índice en la nariz los nervios te saca moco, tú quieres ganar manito, pero por poco te mandamos al Darío, mira buen maldito loco.